Estoy muy contenta, y si tuviera que volverlo a hacer otra vez, otra vez volvería a quedarse viviendo. Y también eso, que me quedé sin padre por nueve años. Teníamos cinco hermanos, la mayor había tenido nueve años, otro tenía siete, otro tenía cinco, otro tres y otro dos. Y mi madre se quedó hijo en los cinco y cuatro años. Mi madre se hizo de padre, de madre, pero yo, hasta cuando hablamos, pasaba con mucha necesidad. Desde pequeñito. Porque, recuerdo un hijo de hijo, que me encontraba cámaras de pata por el fuego y la comida me daba nadar, una mala cosa. Y nada, que ha pasado mucha falta, en la vida. Bueno, me llamo para caminar con madre. Tengo setenta y cinco años, y vivo en Facina, vivo sola. Y me dedico a las tareas de la casa, todos los días. Me gusta coser, hacer juntos y cocinar. He escrito este libro, para que el día que yo falte, tenga un recuerdo mío, mis familiares y mis amigas. Me gustaría que lo leyeran. Alguna cosa la he escrito, yo otra la he grabado. Y se han escrito con ayuda de mi profesora Beatriz. Escribido, me ha servido para recordar muchas cosas de mi vida pasada. Y ha sido muy importante. Aplausos. Aplausos. Un cubo de sí, que sabe lo que es. Un cubo de sí, que sabe lo que es, puso un cubo de dos, por nueve años. Le lavaba siete hombres. Y en la cara de rodillas, un baño y un lavado. Entonces un día, con mi madre, estábamos aquí. pero bueno, mi madre todo el día no podía ir porque tenía que trabajar ella también. Entonces me vio y estaba ya lavando y me vio que estaba usando sangre por las manos. Era porque entonces era eso de la suñera, como le decían, esa cosa gorda, que llevaba unos botones a los lados, la lorna, la lorna, la lorna. Y entonces mi madre le dijo a la señora y que dice, mi hija, que era solo y daba la comida, solo comer para quitar la boca de mi casa. Esa es que es mucha cosa, pero esa es una gran edad que no la tengo ni que ver. Y entonces dice, me llevo a mi hija. Dice, ¿por qué? Dice, porque me la llevo porque ustedes no están viendo como tiene las manos usando sangre. Yo me la llevo. Si hay un plato de comida, se va a repartir para todos. Así que mi madre me llevó y ya entonces me iba a un lado, me iba a otro, porque mi padre era un secador. Cuando tenía una vacía de calor, pues se llevaba calor, a hornitos para venderlo, para poder no dar un poquito bueno para venderlo lo que le daban. Que era poquísimo. Pero él no quería que nunca me gustaran los cinco meses. Yo la guerra no la pasé. Mi padre estuvo en fuerza, pero ya yo no puedo contar que no está en la guerra. Pero va, pues pasaron muchísimo para poder llegar delantito de ahí, pero sin poder tener un hijo más que le pudiera ser una mano. Mi hermana, la mayor, era la que bajaba cada uno de las cabezas. Y mi padre, y mi madre cuando podía, porque mi madre iba a la reguera, a una reguera grande, la mamá que era grande, con una pancana llena de ropa, le daban una roja con una sábana. Y esa ha sido nuestra vida. Y yo le conto un poquito de la escuela, lo que sé. Resulta que por los campos iba un maestro. Y entonces mi padre no sabía que en la casa ninguno le iba a escribir. Mi padre era un maestro. Y dice, un día le dijo al maestro, dice, mira, que decía en pequeño. Y dice, mira, yo te voy a pedir, bueno, un saludo, lo que yo le puedo dar, porque yo darte te voy a dar un poco. Entonces tú le puedes dar a mi hija la mayor, siquiera seis meses, ella por lo menos, si viene un papel, que se pueda leer en la casa. Y entonces dijo, sí, no hay problema. Entonces usted, yo voy, si usted quiera la demás, dice, no, la demás ya está trabajando, me voy sirviendo. Y entonces me dice, no, yo le voy a dar, si yo me puede dar algo, me lo voy a decir, no, yo le voy a enseñar un poquito. Así fue. Bueno, pues cuando yo ya tuve el novio, pues estuve adelantada a mí, con catorce años. Y entonces, mi marido se fue, mi novio se fue a la vida. Y claro, como mi hermana se vio un poquito, pues yo le dije a mi hermana, a mi hermana, escribeme una carta, le estoy diciendo las cosas y tú me la escribí. Pues la primera fue así, mi hermana me la escribió. Cuando llegó la carta, bueno, mi marido dice, porque yo, primero tengo que decir que de un periodo, de un periódico, de la ABC, me acordaré, unía las letras. Porque yo tenía muchísimas ganas de saber, pero no tenía que ir a la clase ninguna, porque como no había nada, era que trabajaba. Y entonces yo unía las letras de la ABC, iba uniendo, uniendo y ya yo, cuando mi hermana, ella ya sabía un poquito, pues yo iba uniendo y me iba con lo que ella sabía un poquito. Y me dice, mi marido, bueno, mi hermano me dice, mira, tú me escribes, que yo te entiendo. Claro, yo sé si una le traquila, otra le pique, porque yo lo sabía. Y dice, tú me la pones, que yo la voy uniendo. Y yo tengo, y así aprendí un poquito, que yo nunca, nunca, si me la tomo en el dedo, ¿eh? Y no hasta aquí no tenía maestro, hasta ahora. Así que, como eso tengo musa y no tengo ni que leerla, de mi amor. Y como no me acuerdo lo que hice esta mañana. Dice, eso entre cuadernos con mucho cariño, para mis hijos y nietos. Me gustaría que lo guardaran para cuando yo no esté, que tengan un recuerdo mío. Lo que he escrito es mi pasado, que ha sido un pasado muy duro. Y todo es verdad. Lo más grande que me ha pasado en mi vida es tener mis tres hijos y mis dos nietas, que me tienen loquita. Para ser feliz, completa, me gustaría que mi marido estuviera conmigo, vivo. Y si volviera a nacer, iría al colegio. Para poder saber y leer, escribir mejor. thunderstorms y celery, ser bumi tomatens ura, que yo engoje al colegio. Creo que ya tengoテ 일단 y cuatro años, que tengo la misma filca que ni ha sido. Y estamos haciendo nosotros, la misma lo mismo. Y gracias a que ha negociado que no me ha pasado, porque entonces, cuando el tiritoulame, estaban dos prisioneros allí, muy cerca de mi casa, que la cuadra que tenía mi cadena. era de dormir a dormir, y en la cocina de Quinevinatra era el almacén de la comida. Y ahí nos pasábamos mucho tiempo que era difícil de recorrer. Si no habíamos pasado antes todo aquello que era que vivía. Entonces, en la cocina de Quinevinatra, el padre de los niquitos que había trabajado, después ya mi hermano no pudieron, al camón. Seguimos trabajando en el camón. Y yo guardando paro, y con leña, y la cocina, y todo eso. Lo cariño, ¿sí? Ya está, ya lo puedes tomar. Mi madre me tocó no vivir, después de todo esto, me tocó también mi vida en la vida, que para esto ya soy demasiado grande. Así que yo quería cortarlo para que mañana sus nietos y sin nietos y familiares supiera lo que había pasado, porque si no, cuando desaparecieron todos los mayores, pues esto se perdería. Y yo, pues mira, ya en este edad allí me dijeron esta oportunidad. Yo, porque yo la verdad, que no he pisado la escuela en mi vida. Para aprender a leer si supiera lo que yo pasaba, porque un cuñado mío, yo vivía con mi hermana en el campo, que tenía 13 años. Y no sabía completamente nada. Porque mi madre siempre decía en ese tiempo que no hacía falta. ¿Para qué quería aprender? Pero yo llegaba porque me gustaba muchísimo. Entonces un día me hubo un cuñado mío y me dice, mira, ¿qué quieres que traiga de los pueblos? Que él venía a comprar unas dadas. Y entonces le digo, traigo una libreta, una cartilla, una cartilla que no estaba nada de los niños. Y entonces, bueno, ¿no? Mira, cuando me traba la cartilla, para mí son los más grandes. Iba siempre detrás de él, a mi hermana, detrás de él. Que estuviera cerca mía. Un señor está libre como él, la otra como él. Y así me la llevan diciendo, me la decía, y yo ya no se me olvidaba. Y entonces, juntábamos una con otra ahí, y así aprendí. A sus profesores, pero aprendí. A leer, a leer. Porque el libro es que yo estaba ya haciendo antes, en un cuaderno, cogía lo que fue, no lo iba a gustar. Y entonces, cuando venían mis nietas, o mis sobrinas, me pasaban al limpio, a otra y a otra. Sé que tenía ya mucho eso. Cuando yo a ella me lo creé. Pero después, vemos que acabamos haciendo más cosas más. Y así, con mi compañera, lo trabajábamos estúpidamente. Lo hemos creído. Algunas veces, no hay una emoción. Dice, mi madre, Josefa Río. Nació en el 1902. Su vida transcurrió entre el Pacina y el Pedregoso. Era cariñosa y viena, pequeña y muy bonita. Tenía una tierra muy blanca. Y unos ojos claros, presionados. Fue una mujer buena y inundadosa, que vivió la terrible guerra, que aportó nuestra España. A ella le tocó, de vivir una de esas historias, tristes y difíciles, que hace que cualquier persona, se sienta más poder de entrarla. Esta historia, comienza una tarde que mi madre, se encontraba tranquilamente en su casa, cosiendo. Y era una persona muy afanosa. Y siempre estaba... ... ... ...